De Kentucky a Oklahoma, de su vaso un potrillo, Alejandro lo compró para el capricho de su hijo y así llegó hasta Puebla a aquel hermoso potrillo. En la cuadra el forastero, tu fama empezó a crecer, Corrió una abierta de tapados, que nadie podía creer, Nomás le soltaron rienda, ya no lo volvieron a ver. En el carril el verdugo, una hazaña pudo hacer, Corriendo contra el fantomas, fácil logró vencer, Solo jugó cuatro cuatazos, para volar el corsé. Y así crecía su fama, del indicto talibán, ganando dieciocho carreras, Ya nadie quería jugar, y al final lo retiraron, para el rancho a maquilar. Tengo un saludo a la cuadra el forastero de Merito Santa Rosa, Allá en el estado de Puebla, también para Miguel Ángel Salgado y Antonio Ruiz, Que forman el equipo, especialmente al compa Alejandro García. Un puro para adelante allá, volvió de regreso a la pista, Al hipódromo de las Américas, donde corrió su gran prueba, Montándolo Ismael Parra, sus dos primeras salidas, El talibán las ganaba. Pero seguía siendo historia, por aquel talibán, Marcó doce setenta y dos, imponiendo un récord mundial, Así se clasificaba, al clasico de velocidad. Al fin se llegó la fecha, para saber la verdad, Alejandro muy nervioso, en la carrera de Alentaz, El fin tronaron las puertas, volando salía el talibán. Corrió las doscientas cincuenta, problemas logró ganar, Y otra vez se hizo historia, impuso récord mundial, Con doce cincuenta y ocho, se coronó el talibán. El teléfono de centenar, El teléfono de la cruz, Gracias.